Hay que saber diferenciar lo que está ocurriendo en todas estas manifestaciones y sobre todo no escuchar ciertos sectores de la prensa, aunque algunos pueden tener razón y otros creo que no la tienen en absoluto. En primer lugar, cuando se habla de defender España y defender la Constitución, yo soy partidario de defender todas sus culturas. Yo soy catalán y me gusta mi cultura, y me gusta la cultura andaluza, y me gusta la cultura de Cáceres, de Extremadura, y por ello la respeto. Pero ya lo dice la Constitución, que España es un conjunto de culturas, es un conjunto de diferentes sensibilidades y diferentes panoramas. Yo esto lo defiendo y creo que también sus lenguas han de ser, las lenguas han de manar del pueblo y surgir y salir del pueblo, y no impuestas por ningún gobierno ni nada por el estilo. La imposición de algo siempre es algo que está mal hecho. Yo defiendo muchísimas cosas y sobre todo lo que defiendo es la tranquilidad, la paz y el sosiego. Os puedo decir que en estas manifestaciones hay que diferenciar varias cosas. Las primeras, que en un principio la gente se ha ido a manifestar de forma tranquila, de forma pacífica, y luego unos ultras, que dudo si son de extrema derecha o son de extrema izquierda, dudo mucho, aunque se han registrado unos infiltrados, también presuntamente del Partido Socialista, afiliados, y que han estado ahí desde el primer día. Luego han entrado, pues sí, unos que han cantado el cara al sol, que han hecho el símbolo fascista. Estos se podrían ir a tomar viento, se podrían ir a tomar viento y dejar de reventar las manifestaciones conjuntamente con esos supuestos afiliados socialistas y con algunos, que además en Telegram, es que esto es una, en Telegram la gente copia y pega y te envía las capturas de algunos grupos de la extrema izquierda más radical, y yo los puedo leer aquí. Es decir, esto ya no es una fantasía, esto es real. Entonces se juntan unos con otros y lo que hacen es reventar las manifestaciones. Lo que hay que tener en cuenta es que lo que está ocurriendo en España, lo que está ocurriendo en Madrid y en otras ciudades, que no hay disturbios en otras ciudades, solo estamos focalizando lo de Madrid. También hay que resaltar que en otras ciudades españolas se están agrupando en las sedes del PSOE y es evidente que yo no soy partidario de que se asalte ninguna sede, ni soy partidario de que se asalte el Congreso, ni que nadie llame a las armas a nadie. Yo condeno esto. Yo esto lo condeno enérgicamente y no soy partidario de ello. Ahora sí, reconozco, y me parece algo que es legítimo, que es ir a manifestarse de forma tranquila, porque es un derecho constitucional, a la puerta de donde te dé la gana. A la puerta de donde te dé la gana, sea un partido político o la puerta de un supermercado, porque a ti te parece que hay que manifestarse. Yo creo que esto es un derecho constitucional. Pero desde aquí condeno sobre todo las acusaciones que se hacen a este canal y condeno las acusaciones que se hacen a otros canales también. Muchos estamos a favor de la democracia y de la constitución. Esto es un poco de jarabe democrático. Esto es un poco de jarabe democrático lo que está ocurriendo y no es para nada, para nada, lo que a mí me gusta. Es decir, hay unos ultras que van a reventar y luego hay la inmensa mayoría, la inmensísima mayoría, gente normal, que sale de su trabajo a las 6 o las 7 de la tarde y van a mostrar su rechazo a este gobierno por el motivo que sea. Cada uno tiene una sensibilidad, sea del partido que sea. Y os digo una cosa, esto lo están politizando nuevamente. El Partido Socialista lo está politizando. El Partido Socialista lo está politizando. Y algunos con tertulios televisivos, como Esther Palomera, lo está politizando. La Susana Griso, la Sexta, lo están politizando. Esto no es una cuestión política. Esto es una cuestión de sentido común y que cada uno tiene su derecho a protestar contra un loco, como yo lo califico, contra un loco que la está liando parda. Entonces, esto es bastante legítimo. Y repito y reitero, condeno la violencia, rechazo la violencia y rechazo todo acto que esté fuera de la Constitución. Todo acto que esté fuera de la Constitución. Es decir, oye, tú eres catalán, pues eres malo. No, yo soy catalán, yo no soy malo. Y quiero que mi lengua, que es el catalán, primero es el español por encima de todo. Primero es el español por encima de todo, que es la lengua de la nación, es mi lengua y es la que une, no España, a millones de personas en el mundo. Pero la cultura hace que existan lenguas. La cultura hace que existan tradiciones. La cultura hace que existan muchísimas cosas. Y eso lo defiende la Constitución. Y yo soy partidario de ello. No de la imposición, como ahora nos quieren hacer. Es decir, perdonar a un golpista que está fuera de la Constitución, que está buscado por la ley. Regalar millones, no a los catalanes, porque a mí no me va a llegar nada, sino a las instituciones catalanas. Perdonar deudas. Esto es lo que la gente no quiere. No confundamos los términos. No confundamos que si la gente va en contra de Cataluña, que si la gente va en contra de la cultura, que si la gente va en contra... No, no, no os flipéis. No os flipéis. No va de eso. Va de que o todos blanco o todos negro. Si te das cuenta, lo que están haciendo ellos es blindarse. Y para ti, que tú eres fanático y defensor de Puigdemont, te van a dar por saco. Porque vas a tener la misma ley y se te va a aplicar la misma ley que a mí. A ti no te van a regalar nada. Es que no te has enterado. Que a ti... Yo soy catalán, como tú, Indepe. Yo soy catalán, como tú. ¿Crees que te van a regalar un coche, una mansión, o van a eliminar tu hipoteca, o ya no vas a pagar luz el resto de tu vida? No seas iluso. No van a hacer nada de eso. No van a hacer nada de eso. No nos va a llegar nada. Tú, independentista, y yo no. Somos igual. Somos catalanes. Y no nos va a llegar nada. Al contrario, lo que te va a llover es una hostia con los impuestos que vas a flipar. Por más que amnistíen, por más que te den un referéndum, no lo vais a conseguir. Entonces, que no venga nadie, que no venga nadie a decir tonterías. Uy, este canal está haciendo apología, no sé qué. Yo no hago apología nada más que a la paz y a la tranquilidad. Y animo a toda la gente que sea pacífica. Es más, todos los comentarios de este canal que son guerracivilistas, que enardecen a la guerra civil, que enardecen a las armas, que enardecen o enardecen... Yo los borro completamente. Me da igual de la ideología que seas. En este canal no se van a permitir esas cosas. Pero no seáis borregos. Muy importante, no seáis borregos. Pensad con el sentido común. Y condenemos todo este tipo de cosas. Así que no se puede venir acusando que si uno es honesto, que si los otros son lo otro, que si tú, Rafa, eres lo otro, que si Fernández me la suda por completo. Es decir, este canal tiene una dirección. Sí tenemos un ideal. Sí tenemos una opinión. Pero no vamos a alentar a nadie a la violencia. Es más, no perdáis el tiempo. Aquí no. Iros a otro sitio o simplemente portaros bien si queréis comentar o queréis decir. Pero no, eso no. Aquí no funciona. Además, estoy súper tranquilo. Podéis revisar todo el canal y de hecho los directos se eliminan o se bloquean. Da igual la ideología que tengas. Pero aquí se respeta. Y es más, este canal no es un canal donde reine la democracia. No. En este canal se hace lo que las normas de este canal llevan ya desde hace mucho tiempo y se cumplen las normas de este canal. Que sobre todo es no incumplir las normas de la comunidad de YouTube que no se incumplen y sobre todo llevar todo a buen término. Otra cosa es mi opinión. La opinión es algo personal. Tú puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo y es lícito. Eres libre y puedes hacer lo que quieras. ¿Puedes atacar? Sí, pero yo te puedo eliminar. No pierdas el tiempo. Y vamos a seguir con las noticias. Vamos a seguir. Voy a seguir con las noticias. Así que condeno los actos violentos de un lado y de otro. Porque también gente de la derecha como Vox, como Partido Popular han recibido pedradas a doquines. Se les ha amenazado en las calles. Hasta Ciudadanos se les amenazó en las vascongadas. Se les amenazó. Y se les llamó fascistas a Ciudadanos. No, ya ves tú que Ciudadanos eran más del PSOE que el propio PSOE. Casi más que Podemos. Casi, casi más. Entonces, condeno todo eso. Así que no vengáis con tonterías. Que aquí se alienta. No sé qué. No, lo único. ¿Sabes lo que te pasa? Que lo único es que como no estás de acuerdo con lo que digo yo, tienes que atacarme porque yo he de decir lo mismo que tú. Pues no. No voy a decir lo mismo que tú. Diré lo que tenga que decir y lo que me salga de mi corazón. Pero se dan noticias. Porque en la tele no se dan. Y ojo, yo sé que a muchos les jode que el discurso de la tele no se traiga aquí. Eso hay otros canales ya que son afiliados del Partido Socialista. Por supuesto. Lo son. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Voy a ir yo allí a denunciarles? No. Yo jamás los he visitado. Sé cuáles son. Y no por ello me los voy a comer con patatas. No. Simplemente tenemos disparidad de opinión y disparidad de opinión política y de filtros y de pues ya está. A mí eso no me quita el sueño. Es más, yo duermo a pata suelta. Tranquilísimo. En fin. No perdáis el tiempo algunos porque la verdad es que lo único que hacéis es el payaso. Lo único que hacéis es el payaso. Así que nada. Por mi parte nada más. Repito, reitero, condeno los actos de los manifestantes violentos pero aplaudo la ciudadanía que va a manifestarse con calma, con tranquilidad y que sale de su trabajo y se van allí un ratito y luego se van a altas horas de la noche aunque tengan que presenciar este tipo de cosas y decirle a todos estos violentos a todos estos ultras escucha que estáis perdiendo el tiempo porque algunos vais a acabar detenidos y vais a tener que dar explicaciones pero también digo otra cosa los CDR y todos estos fueron detenidos algunos pero la policía ¿qué hizo? No hizo nada. Al contrario algunos jubilados antes de tiempo otros con lesiones otros les dieron la del pulpo a la policía y bueno ahí vemos un poquito el rasero de los gobernantes del PP y del PSOE lo que son están hechos de la misma pasta mismo perro con diferente collar en fin cada vez creo menos en los políticos cada vez creo menos en la política y cada vez creo más en los derechos de los españoles y tenemos unos derechos y lo primero que debemos de tener es derechos todos iguales todos no para ellos unas leyes y para nosotros las más duras claro eso típico de la edad media y de las dictaduras y las teocracias y todo esto pues bueno amigo yo te dejo este vídeo te lo dejo y tú piensa lo que quieras así que yo mientras la gente rechace lo que no le gusta pues me parece estupendo de hecho ya vimos cuando aquí ganó el Partido Popular cómo rodearon el Parlamento de aquí de Andalucía lo rodearon fletaron autobuses nadie dijo nada yo no dije nada nadie dijo nada cada uno puede hacer lo que le dé la gana pero bueno parece que cuando las tornas se cambian cuando la izquierda pierde la calle o los que son ultras independentistas ultra fascistas de la derecha catalana se molestan pues bueno no pasa res cap problema y res mes bueno pues aquí si me da para el catalá parlaremos al catalá pero no hablaremos en castellano en español que es una lengua muy importante la lengua de Cervantes y de muchísimos literatos reconocidos a nivel mundial pero bueno hay gente que eso le molesta pues bueno a mí no me molesta ni que me hablen en catalán hombre si me hablan en vasco pues no me entero y tampoco tengo la necesidad de conocer el vasco porque yo en mi entorno pues no habla nadie vasco aunque lo podríamos intentar pero va a ser que no en fin dicho esto tranquilísimos todos tranquilos detractores trolls atacantes de este canal estáis nerviosos estáis muy nerviosos ¿verdad? qué nerviosos los veo qué mal bueno cada uno está como debe de estar yo estoy tranquilo y vosotros nerviosos por algo será hasta luego que no nos vemos en el próximo la semana por algo tan ¡Gracias!